En ocasiones no se predica con el ejemplo y hay descuidos, descuidos que pueden costar caro a toda la ciudadanía a través de los impuestos. Una situación que se repite de forma constante y en plena luz del día y pareciera que a nadie le importa. Específicamente es una situación que se encuentra en el estado de Querétaro. En el lugar de los hechos se encuentra Alejandro Nieto. Muy contigo Alejandro, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Fernando? Muy buenas tardes. Me encuentro en la Plaza Constitución en el primer cuadro de la ciudad, donde un hecho inusual se presenta a unos minutos de que den las 3 de la tarde. Pues como puedes observar a mis espaldas, algunas luminarias que se encuentran en esta plaza y en calles aledañas aún siguen encendidas sin que las autoridades hagan algo al respecto. Por la mañana pudimos platicar con algunos ciudadanos y emitieron su opinión. Pienso que es un desgaste de energía, ¿no? Deberían de ver todo eso de lo de las luces, porque imagínate cuánto tiempo, ya qué hora es y siguen encendidas. Pues que pongan cuidado en eso, porque se va a parte del, digamos que de los impuestos de nosotros. Pues ahí lo tienes, Fernando. También los ciudadanos comentan que desde la noche siguen encendidas estas luces, por lo que hacen un llamado a las autoridades para evitar estos descuidos que pueden generar gastos para la misma ciudadanía. Este es mi reporte desde el Centro Histórico de la Capital. Regreso cámaras y micrófonos contigo al estudio. Gracias Alejandro, por supuesto que sí. Gracias. Gracias.